Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y si, lo tenemos, tenemos las ruletas de esta temporada, vais a flipar Oh my god, la fama, la fama es legendaria chicos Está muy guapa Chicos, se nos viene el super evento de la temporada, el evento destacado de esta temporada El cual tendrás que elegir entre dos bandos, el típico azul y rojo ¿Tú cuál vas a elegir? Sinceramente, me mola el personaje rojito, pero me gusta más el arma Atlas blanca que está en el equipo azul Esa eco está muy guapa Mira esto chicos, mira esto, que tenemos nuevo paquetito, nuevo suministrito Vamos a ver, vamos a ver con lo que nos sorprenden aquí los güeyes cajas Vale, eso ya lo vimos, está muy guapo, sí, está muy guapo Y tenemos nuevo lotecito, nuevo lotecito con esta Seraph O sea, ¿cómo me pones esto tan caro? Esta eco está muy guapa, eh Mira el carambit, mira la termita Kikusa más guapa, ¿no? Dios, el amuleto está superior, tío Vale, no me lo voy a comprar Chicos, como digo, tenemos pelea por la humanidad en dos diitas Así que el jueves se nos viene la batalla Déjame en los comentarios qué bando vas a coger, crack También se nos vendrá el trío poderoso Peleas de 3 contra 3, multijugador Va a estar bastante guapo, eh Lo mismo lo probamos aquí en directito Formamos un equipito de 3 personitas Y nos damos de guantazos ahí con la peña Por cierto, y hablando de este fin de semana, chicos Este fin de semana vamos a estar haciendo esos minijuegos Que tanto me lleváis pidiendo Vamos a estar jugando a minijuegos que nos hemos inventado Y también a Simón dice que se os gusta Así que chicos, seguidme en mi canal de directos diarios Lo tenéis en la descripción y en un comentario fijado Es una aplicación que te la descargas de la Play Store No cuesta nada, es gratis y no ocupa nada El jueves estaremos haciendo minijuegos Probando a ver cómo funciona todo Y lo haremos también por YouTube Pero el sábado lo estaremos haciendo aquí en Trovo Exclusivamente Y además habrá premios para el ganador ¡Apúntate ya! Chicos, se viene un nuevo personajito Que no teníamos anteriormente en Call of Duty Mobile Que ya lo vimos en el vídeo anterior Pero que no sabía yo exactamente De qué personaje se trataba Yo estaba diciendo en el vídeo que era un Reaper Y evidentemente no es un Reaper Aunque se parece mucho, es un robot Chicos, estamos hablando del señor Ethan Que es de Infinite Warfare Y que muchos me lo estabais diciendo en los comentarios Que lo leo, aunque no os deje corazón Pero leo los comentarios Y estabais poniendo que es Ethan Y no es de Black Ops De hecho me estabais diciendo que el Reaper Solo es de Black Ops Y tenéis toda la razón Entonces yo estaba llamando a este Reaper Como si fuera un Reaper Porque tenía la forma Pero, eh, perdonad Este personajito se viene como nuevo En una cajita de suministros A Call of Duty le gusta mucho La pasta Pero sí que es verdad que intentaremos conseguirlo Porque la verdad que el personajito está bastante guapo Es diferente Y le tiraré algunas tiradillas A ver si lo conseguimos Que va a ser que no Pero bueno Chicos, una cosa rápida Muchos me estáis preguntando en los comentarios Que cuándo va a salir el nuevo personaje legendario Que en este caso ya sabemos Con anteriores vídeos que os dije Que era el Reaper Ashura Pero no se sabe nada Actualmente De cuándo vendrá No sé si vendrá en esta temporada O vendrá en la siguiente Deciros que esta imagen ha salido Actualmente en Twitter Muchísimas gracias a Murda Blas Por publicarla Pero que oficialmente No se sabe nada Acerca de este personaje Así que lo dejo aquí Os digo que todavía no se sabe nada oficialmente Pero que cuando se sepa algo En este canal Lo vais a tener Chicos Nuevo trailer Para la SKS Legendaria Que todavía no tenemos Ni la base con nosotros Pero cuando venga la base Seguramente venga la nueva ruleta Con la legendaria Y aquí la tenéis chicos Bastante bonita Por cierto Wow Que por cierto Este personaje de aquí También lo tenemos ya En el juego Que es el curandero Pero ahora viene con otra versión Con otra skin ¿Vale? Está muy guapo también Chicos Esta fama Es la legendaria Me encanta Me encanta Mira Que bonita es Mira el personaje Tío Que guapada Loco Mira Multicolor ahí Wow Gracias Brian Pérez Por hacerte miembro Mientras estoy grabando el vídeo Wow tío De verdad Mira que guapa Mira azulita De color rosa Morada Azul claro Va cambiando de color Y luego ya Se pone como un estilo así Multicolor Está muy guapa Y como es habitual Y no podría faltar La nueva ruleta reciclada Del día de San Valentín Para el día de San Valentín Básicamente La semana que viene Tendremos la S36 Fobos Como legendaria Y el personaje este Que sí que me tocó en su día Oye La verdad que está bastante guapa La S36 Me acuerdo Cuando salió Esta S36 Estaba rotísima La S36 Pegaba muy fuerte Chicos El otro día ya os estuve enseñando Un montón de diseños De nuevas armas Que se vienen aquí A Call of Duty Mobile Y es que de verdad Que hay un montón más O sea Os voy a poner algunas fotos Porque de verdad Hay un millón Pero bueno Ya la veremos próximamente En el juego Porque irán saliendo En lotes En suministros Y en ruletas Este es el personaje Ethan Que os enseñé antes Que es este de aquí Mira esta arma Que está muy guapa Déjame en los comentarios Que arma es Porque no tengo ni idea Mira este personaje Chicos Mira este personaje Qué guapo es Tío O sea Es muy feo Pero está gracioso ¿Sabes? Esta ya os la puse Que es la Fennec Que me estabais diciendo En los comentarios Vamos faster Que no es una MSMC Que es una Fennec Perdón Esta mano guarda aquí Que bueno No está mal La ICR con la misma temática Mira este Phantom Tío Mira este Phantom Que ya tuvimos uno Una vez en un pase de batalla Pues este con otra skin Un poquito diferente Esta skin de la PDV Que ya la vimos en el vídeo anterior Y mira esta Con la misma skin En la RPD Que es da todo guapa O sea Le da un toque súper moderno Me encanta Mira esta Type 25 Tío O sea Súper guapa también Esta la quiero conseguir Tío O sea Me mola que flipas Esto es una MP5 ¿No? A ver si ahora me voy a equivocar También Uh Mira esta DL Tío Mira esta DL azulita Esto es una KRM ¿No? Si me equivoco en algún arma Por favor Dejadme en los comentarios ¿Vale? En el minuto tal Segundo tal Te has equivocado Es una Locus Vale chicos Esto ha sido el vídeo de hoy De noticias Todas las cosas que se vienen Armas Ruletas Y de todo Para dejarte ahí Todos los dineros Porque es que Call of Duty En vez de optimizar Prefiere Que gastemos pasta Pero bueno También se vienen eventitos guapos ¿Vale? Donde podremos conseguir Skin guapas de armas Y personajes gratis Que es también muy interesante Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejate un linkazo Acuérdate de que este fin de semana Tenemos jueguitos Con premios Y el jueves Estaremos practicando Para ver cómo lo hacemos Cómo lo organizamos Para el fin de semana Estad atento a los directos diarios En Trovo Link en la descripción Y en un comentario fijado Suscríbete al canal de YouTube Para más noticias de Call of Duty Y ahora si yo me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube!